Un grupo de veteranos de guerra y habitantes de San Antonio del Mosco realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempacel para pedir la destitución del presidente de la institución David López. Nosotros esperamos que fuera el cambio con Sánchez Serén, pero es el que se ha quedado más callado todavía. Al menos Mauricio Funes nos amenazó. Este se queda más callado. Es decir, como dije, hay que tener cuidado porque en qué momento la serpiente va a dar la mordida, porque está bien callada. Además, pidieron suspender la construcción de la presa El Chaparral e indicaron estar amenazados para dejar sus hogares. Y todo esto es atropellos, lo hemos venido llevando y aquí no vemos derechos humanos, aquí no vemos a nadie que nos quiera defender. Piden a las autoridades mayor atención a esta situación y aseguraron que continuarán con acciones de este tipo para ser escuchados. Informo para la prensa gráfica.com, Nancy Alonso.